¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más, en este caso, para acabar el día un bonito reaccionando, amigos, ya sabéis que, bueno, el vídeo original lo tenéis abajo en la descripción, bueno, si dejáis un like, una suscripción, pues la verdad que se agradece bastante, así que nada, no me voy a entretener más y vamos a pasar ya directamente con el vídeo, ahí, vamos allá, let's go, venga, va, mandarle esos clip allá, joder, me he cagulado, hostia. A ver, el título del vídeo, antes de empezar, ¿cuando un diamante con más 8 de KD juega casuales o eso es lo que he entendido yo? Yo la verdad que no soy profesor de inglés, sinceramente, así que, como digo, yo creo que pone eso, when es cuando, no sé, la verdad, pero bueno, cuando un champion con más 8 de KD juega, juega casuales, yo ya no sé ni lo que digo, esto es impresionante, amigos y amigas. ¡Venga, va! Mapa de canal, bueno, impresionante, bueno, impresionante, bueno, 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 y teletransportándose, es que el pavo va tan molando, es Jesucristo que ya, bueno, decide teletransportarse, bueno, en las partidas casuales, ¿no? Impresionante, la verdad. ¡Bonito! ¡Vamos allá! ¡Venga, va! ¡Vamos a ver a la Sofía! ¡Mapa de banco, eh! ¡Venga! ¿What the fuck? Se mata a ella y no mata al Maverick, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué coño? A ver, ¿ha salido el guardia? ¡Ay, lo quiere pipear! ¡Lo quiere, lo quiere, lo quiere! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo siempre le he dicho, chavales, el karma existe y en este caso, quería pipearlo y se ha ido, pues bueno, con un martillo en la cabeza, ¿no? Es lo que hay. ¿Vas a ver? Y ese con un escopetazo, ¿no? ¡Está ahí enterrado! ¡No, no! ¡Muere! ¿Por qué me bloqueó? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Wow! ¿Vas a ver el montaña? Está contra tres, ¿eh? Bueno, impresionante. Bueno. ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¿Qué han tirado? No puede ser verdad, pero la gente, ¿cómo tiene tanta suerte? Y este señor que no tiene auriculares, literalmente, no tiene auriculares, tío. O sea, la otra, la grande. Impresionante, tío. Impresionante. Ya llega a un punto y que dices, tío, es que es imposible, tío, que el pavo esté jugando con auriculares, tío. Es que lo ha tenido que escuchar cien por cien, bro. ¿Vas a ver esta cale? Venga. Tortón. ¿Buena? ¡Mátalo, por Dios, eh! No, pero, a ver, es que ya llegamos a un punto, tío. En que ya es retraso, bro, es retraso. Eso, pero ¿por qué te pones a hacer eso, bro? Si lo más fácil es matarlo, pegarle un tiro con la pipa. Da igual, bro. ¿Para qué te pasa? Siendo un dock encima. Es que vaya tela, bro. Bueno, impresionante. Vaya tela, bro. Hostia, el mapa de Hereford, tú. Buah, llevaba tiempo sin verlo, ¿eh? La mano, toma pokeball, hermano. Vaya doble, tú. Vaya tela, tú. Llevaba tiempo, tío. Sin ver el mapa de Hereford, la verdad. Otro, otro listo con la Claymore, tío. Es que, es que es el karma, tío. Es el karma, chavales. Yo lo tengo dicho. ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad hay, tío! ¿Vas a ver esta cabina? ¿Lo ves? Otra cabina. Bueno, aunque tengo que decir una cosa. Tengo que decir una cosa. O sea, a mí esto me ha pasado, ¿vale? De estar uno versus uno, ¿vale? Dejar injuro o tumbado, como lo queráis llamar, a la Zofía. Y yo ponerme a defuchar la bomba. Cuando Zofía procede a revivirse, se levanta y me mata defusando. Imaginaos mi cara. Pues la verdad que comprendo a este señor, sinceramente. Lo comprendo, lo comprendo porque a mí esto me ha pasado. O sea, me podéis llamar de todo. Lo sé, pero lo primero es admitir las cosas, chavales. Por favor. Ven. Uno para el suelo. Que pase otro, que pase otro. Como animales. Ven. Y otro. Bro. ¡Bro! ¡Bro! Pero, tío. Pero, ¿cómo? Pero. No, eh. El último. Ah, me pensaba que iba a venir el último, tío. Te lo juro. Bueno, impresionante. Bueno, la típica, ¿no? De... ¿Qué se hace a todos? Bueno, impresionante. Impresionante. La típica en una rank que te una casual, que te aburres. Los guiris son buena gente. Y, bueno. Eh... Pues hacéis el coro de la patata, ¿no? Ya está. Ah, a ver. ¿Es de qué asaljagal? Ay, ay. 3 para 5, eh. 3 para 5. Bueno. Bonito. Ya no he choquado nada, esto. Buena. Oh, yo he hecho un otro pavo, ¿no? Sí, el lesión, creo. ¡Vo! No. E, tío, ¿qué es esto? Se va a pegar el pavo, ¿eh? ¡Vo! 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 Chill, bro. What the fuck. What the fuck. ¿Qué susto? Me ha dado más susto la... ...el puto grito que ha pegado, tío. Impresionante Bueno, impresionante, chavales Que timing colgado Eso ya es timing, eh Eso ya es puro timing, tío ¿Qué le va a hacer la típica, no? Ay, ay, ay A mí eso todavía no me ha pasado, tío Con la nueva Aruni, tío No me ha pasado todavía, la verdad Si algo tengo que decir En la defensa de este chaval Que ha sido un desgraciado Yo tengo que decir Que me ha pasado algo parecido a este chaval ¿Vale? ¿Lo qué? ¿Las cosas se admiten? Ay, buena Me pensaba Me pensaba que se iba a buggear Y no la iba a matar, no sé por qué Ay, le abren de... Ay La puta pilla, oru What the fuck Mira, esto yo sí que Esto yo sí que lo quiero hacer, chavales Eso yo sí que lo quiero hacer En un futuro, tío Y que quede guapo Para un vídeo, bro Sal El impolar de ahí Oh Oh, la Claymore Tú, claro La Claymore se ha cargado A la Frost Wow Que timing What the fuck Vamos a ver Bueno Es que eso estaba claro Que iba a pasar, la verdad Para la gente que no sepa La habilidad de emoción Rebota con los alambres De espino ¿Vale? Entonces, lógicamente Si tú Lo tiras hacia los alambres de espino La electro... Creo que se llamaba Fallo de conexión, chavales Lógicamente va a rebotar Bueno, lógicamente Rebota porque sí, la verdad Preguntarse a la Ubisoft Sinceramente Porque lo han hecho así Pero vamos Este señor ¿Qué le pasa a este señor? Bueno, está bogeado, ¿no? Impresionante Ojalá Ah, bueno Iba a decir Ojalá se desbugue Y ma... ¿Pero qué ha perdido? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué ha hecho? Pero... Ese es el ejemplo, chavales De una persona Digamos, no muy lista ¿Vale? Que cuando... Bueno, que parece ser Que no ha matado O no se ha hecho Más de una kill Por partida O en toda su vida En L6 Yo solamente voy a pedir una cosa Y os lo voy a pedir por favor No seáis como esa persona De verdad, ¿eh? Yo os lo aconsejo No seáis como esa persona Porque no vais a acabar bien No vais a acabar bien Ya os lo digo Impresionante, la verdad No sé en qué cabeza cabe Pero bueno Llegamos ya a un punto En que ya... ¿Buena? Bueno, impresionante Bueno, impresionante Impresionante, la verdad ¿Vas a ver el vídeo? A ver Mapa de consulado Vamos allá Esta es la llana real Es la llana... Ah, bueno Vale Por un momento me pensaba Que era real Y no sé por qué, tío Te lo juro, ¿eh? Por un momento me pensaba Que era real Y no sé por qué ¡Oh! 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 ¿Cómo? ¡Vaya flick! Colgado Toma Venga ¡Oh! 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 ¡Vaya hostia! ¡Wow! ¡Ah! Se ha hecho una doble ¿Qué cojones? Uno muerto ¿Buena? Hay uno injure, ¿eh? ¡Buena! ¡Buena! Vamos a ver este pavo Buena flotación ¡Oh! 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 buena. ¡Qué buena! ¡Vaya kill al de bridge, eh! ¡Qué buenos reflejos ese pavo, eh! ¡Uf! ¡Buena! ¡77 vidas! ¿Se lo puede comer, efectivamente? ¡Uf! ¡Buena! ¡Vale, a ver! ¡Toma! ¡Impresionante! ¡Uf! ¡Buena! ¡Oh! ¡Bonito, papá! Este pavo haciendo prefer con la Berin, ¿sabes? Que se va más el arma que literalmente Jesús. Claro, sí, le tiene que poseear un borde. Le tiene que poseear 100%. Ahora se queda sin... sin eso, sí. Sí. Se ha quedado sin eso. No podía hacer nada. No podía hacer nada la clase, la verdad. Estaba bastante jodida, ¿no? Esto, si mal, no recuerdo o si... bueno, o si mal, no no sé. Es el evento Legacy, ¿no? Por el tema de de la ACOG en la R4C. A ver... Bueno. Ese es el ejemplo de una persona, chavales, de cómo no tirar un C4, ¿vale? Impresionante. Y un consejo, un consejo. Cuando tenéis un C4, no os pongáis debajo de donde lo habéis tirado. Por favor, un consejo, ¿eh? Tipo, es algo que yo dejo en el aire y si tú ya lo quieres pillar, píllalo, bro. Es tuya... Es tu vida, bro. Es tu juego. Vamos a ver al montaje. Bueno, se ha hecho una kill disparando a cadera, ¿verdad? Bueno, impresionante. Llevamos a un punto, ¿ya? Vamos a ver... Bueno. ¡Wow! Mejor timing en su vida ha podido tener tú la... El pavo este con la... Con la finca, tú. A mí eso nunca me ha pasado, tío. Es que este... Este enero, te lo juro, el timing perfecto, bro. Justo dejarte injured o quedarte tumbado o lo que sea y al instante, literalmente, es que antes de que te quedes injured le ha tenido que dar la finca, ¿entendéis? Tipo, es tener un timing perfecto clavado, ¿sabes? Es impresionante. Bueno, esto ya... Para mí esto ya es fallo el juego, lógicamente. Quiero decir. Eso no te... Eso no te tiene que matar, ¿entiendes? Vaya susto, tóbal. Bueno, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis que, bueno, un like, una suscripción, se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo. Adiós, nos vemos, gente. Un placer. Chao.